Puro Hollywood, desde Tabogo, CFG, money, cejas negras El fondo es blanco, el diablo tiene pelo largo Y la yeka repleta de especímenes, raros de amores De putas y amistad, de gusanos, eso si tú habías dicho Fuck that, got guns, fed a motherfucking ass No love, hit a nigga, niggas talk more, niggas rap Pa' mess it, but never, pa' por eso Péguelo, empaque, lo sáquelo, llévelo, sell it all real Motherfuckers gotta get it out, dígalo y si así lo quiere pues está lleno Péndalo, salga a la calle, just let it go Dime que te atreves a quitarte de las pulgas que te metes Muchas vacas van ciegas directas al matadero Chama aprende a volar pa' no caer en el intento Policía quiere encarcelarme y su perro gobierna por no trabajarle a nadie Qué día tan maravilloso pa' salir a hacer dinero y recordarnos de que estamos hechos Ahora escribe tus partes en el libro y vente a la vida y juégalo tú mismo Plaza de los sueños alcanzables, nos vamos por cielos y millas en mares Que renascan las esquinas, vengan otras heroínas Que Dios pide a mis niñas hasta el final de sus días Chalabanda Que liberen la profecía, la liga supremacía Los craqueños están donde menos los querían Crack la banda Crack la banda Jala 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 Si, te lo digo yo Jala This gotta get it out Jala 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 Es un viejo amigo mío Paga una condena por matar a su amigo mundo Donde la vida son centavos Me fornique la amiga de la mujer que más amo Perro asqueroso Lo peor es que no somos pocos Vengo de hacer mis pasantías De limpiar mis energías De quemar las etapas Cambiar mis bujías Descubrir lo que quería Solo montaña Y estar en paz con la gente que me acompaña Péguelo, empaque, lo sáquelo, llévelo, sell it all real Motherfuckers got it, get it low Dígalo y si así lo quiere pues está llelo Préndalo, salga a la calle, just let it go Péguelo, empaque, lo sáquelo, llévelo, sell it all real Motherfuckers got it, get it low Dígalo y si así lo quiere pues está llelo Préndalo, salga a la calle, just let it go Bien alto Suena a pura heroína Traficantes de letras pero 5 Pa' arriba bien alto Pille esta cocina y las ollas que tienen vegetales Polines, polines, cocaine, bitch Uh, cocaine, bitch Uh, cocaine, bitch Crack, cocaine, bitch ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hizo mi papito? ¿Pero firme o qué o largo? Pues o sea, ¿todo bien? ¿Sale breve o...? Shhh ¿Qué hizo mi papito? ¿Qué hizo mi papito? ¿Qué hizo mi papito? Sí, te lo peas ¿Qué hizo mi papito? ¿Cuáles también? ¿Qué hizo tu papito? ¿Quieres Oición, mi mirada SOже